El tema de hoy, fotosíntesis. Fotosíntesis. Es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual produce energía química a partir de la energía solar. Gracias a la energía del sol, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono que se encuentra en el aire en glucosa. Imagina que es una fábrica donde con estos dos ingredientes va a crear glucosa, que viene siendo energía. La fotosíntesis es el proceso químico más importante del planeta, ya que mediante este se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía solar. En la fotosíntesis participan todos los organismos que tienen clorofila, como las plantas, las algas y algunas bacterias. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos pasos. Número 1, la fase luminosa y número 2, la fase oscura. Pero el día de hoy vamos a hablar de la fase luminosa. Así es que comenzamos. Fase luminosa. En esta etapa la fotosíntesis va a depender de la luz solar. Y toda esa luz solar o toda esa energía es ahora captada o absorbida por la clorofila. La clorofila se encuentra en cada una de las células de las hojas. La clorofila es muy importante porque es un pigmento fotorreceptor que transforma la energía química en energía luminosa. Si tenemos la oportunidad de observar una hoja con un microscopio, vamos a encontrar que está llena de cloroplastos. Los cloroplastos son el organelo esencial de la fotosíntesis. Y dentro de cada cloroplasto vamos a encontrar su unidad estructural que se llaman tilacoides. Los tilacoides son sacos porosos que se encargan de absorber fotones. Así es que aquí te presento la fórmula química de la fotosíntesis, que inicia con 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono, para regalarnos glucosa más oxígeno. Pero para llegar a ese punto es todo un proceso, así es que pon mucha atención. Toda la fase luminosa se va a realizar en la membrana tilacoidal. Obviamente esta se encuentra dentro del tilacoide. La fase luminosa va a constar de 4 eventos. Número 1, la fotoexcitación de la clorofila. Número 2, la fotólisis del agua. Número 3, la fotofosforilación del ADP. Y número 4, la fotorreducción. Bien, estas pequeñas bolitas que tienen forma de chicharitos son los tilacoides. Y si los acercamos un poco más se verían como esta cosa rara. Esta es la membrana tilacoidal y aquí vamos a hacer un acercamiento más. Muy bien, esta es la parte donde realmente se va a llevar a cabo toda la fase luminosa de la fotosíntesis. Si recuerdas bien, la primera etapa de la fase luminosa es la fotoexcitación de la clorofila. Así es que ahora te voy a enseñar cómo es que se excita la clorofila. No, basta, basta, alto. No es ese tipo de excitación. Cuando nos referimos a la palabra excitación, quiere decir que hay una respuesta a algún tipo de estímulo. En este caso, la clorofila va a reaccionar o va a excitarse al estímulo de la luz solar. Así es que quiero presentarte al fotosistema número 1 y este es el fotosistema número 2. Y en cada uno de esos fotosistemas vamos a encontrar la clorofila. Esta clorofila es la que se tiene que excitar, pero es un poco exigente. Digamos que no se excita tan fácilmente o con cualquier tipo de luz. Pone sus requisitos. Te voy a explicar un poquito más. Toda la clorofila que se encuentra en el fotosistema número 1 solo se va a excitar con un tipo de luz. Y esta luz debe de ser de una longitud de onda de por lo menos 700 nanómetros. Lo mismo va a pasar con la clorofila que se encuentra en el fotosistema número 2. Solamente que va a exigir por lo menos una longitud de onda de 680 nanómetros. Y cuando la luz logra excitar a la clorofila, pues nos va a regalar dos electrones. Y estos dos electrones se van a transportar por la cadena transportadora de electrones, que son todos estos circulitos. Hasta aquí espero tengas una idea de lo que sucede, pero ahora ha llegado el tiempo de explicarte este proceso. Pon mucha atención. Después de que se excita la clorofila que se encuentra en el fotosistema número 1 y nos regala dos electrones, se van a ir directamente al elemento del lado derecho que se llama federoxina. La federoxina se encuentra llena de electrones, así es que al capturar dos electrones, nos va a regalar otros dos electrones. Estos dos electrones al salir ya los está esperando el NADP, llamada también dinucleótido de nicotidamina de adenina de fosfato. Para este momento, el fotosistema número 1 se queda sin electrones, pero no debemos preocuparnos porque es ahí cuando el fotosistema número 2 va a captar una luz solar con una longitud de onda de 680 nanómetros y va a excitar al fotosistema número 2. De igual manera nos va a regalar dos electrones y esos dos electrones se van a ir directamente a la plastoquinona. La plastoquinona también se encuentra llena de electrones, así es que nos va a botar otros dos electrones y estos dos electrones se van a ir directamente al citocromo B y F. Del citocromo B y F va a pasar los electrones a la plastocianina y de la plastocianina va a pasar los dos electrones al fotosistema número 1. De esa manera va a recuperar los dos electrones que ya había perdido. Y con esto terminamos la primera etapa. Segunda etapa, fotólisis del agua. Fotólisis viene de dos palabras, foto, luz y lisis, división. Durante todo este proceso vamos a dividir, mediante la luz, una molécula de agua. La planta va a absorber agua desde su raíz hasta llegar al tilacoide, pero al mismo tiempo está absorbiendo la luz solar. Esa luz solar va a dividir la molécula de agua en dos hidrógenos y un oxígeno. Cada molécula de hidrógeno va a perder el único electrón que posee. Por lo tanto se convierten en iones positivos de hidrógeno. El oxígeno ahora es liberado y sale del sistema. Ese oxígeno es el que todos respiramos. Después los dos iones de hidrógeno se van a ir al NADP y los dos electrones se van a ir directamente al fotosistema número 2. Y de esa manera va a recuperar los dos electrones que ya había perdido. La siguiente etapa se llama fotofosforilación del ADP. Y aunque su nombre suena un poco complicado, no te preocupes. Simplemente es porque va a intervenir el fósforo. Y para esto vamos a trabajar con la enzima más popular que se llama sintetasa. Y no es que no tenga eso, sino que esta enzima se encarga de sintetizar. Si recordamos en la primera etapa, los electrones se van moviendo por la cadena transportadora de electrones. Y durante todo ese movimiento se producía energía. Y esa misma energía bombeaba protones desde el estroma hasta el interior del tilacoide. Y todo eso que se acumulaba ahí es conocido como el gradiente protónico. Todos estos protones van a activar el ATP sintetasa. Una vez activada la enzima sintetasa, va a tomar una molécula de ADP y una de fósforo para regalarnos así ATP, la moneda energética. Y por último tenemos a la fotorreducción. En esta etapa vamos a ver cómo trabaja la enzima del ADP, llamada también reductasa. Reductasa porque va a reducir al ADP. Si te acuerdas, esta enzima ya tiene dos electrones y dos iones de hidrógeno. Ya con estos dos elementos, va a tomar el NAB que se encuentra en el estroma para transformarlo así en ADPH. Es algo complicado de pronunciar. Vamos a dejarlo en NAB. Recuerda la palabra NAB, ya que es muy importante en la fase luminosa la conversión del NAB al NAB. Prácticamente con esto terminamos las cuatro etapas de la fase luminosa. Y algo que debemos tomar en cuenta de esta fase luminosa es que vamos a tener tres resultados. Oxígeno, el NAB y el ATP, que van a ser utilizados en la fase oscura de la fotosíntesis, también llamado ciclo de Kelvin. Pero eso lo dejamos para el siguiente video. Espero te haya servido de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.